Internacionales, restricciones y vacunas, las dos apuestas del mundo para frenar la pandemia. Mientras el planeta registra más de 21.7 millones de casos y unos 776.600 muertos, Estados Unidos, Brasil, Rusia e India, los cuatro países más afectados, avanzan en la concreción de una vacuna. La Casa Blanca endureció las restricciones para Huawei y eleva la escala política con China. Las medidas se fundamentan en la expansión de una ley que va a impedir que el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones venda chips a través de una producción alternativa o con herramientas adquiridas en Estados Unidos. Madrid sancionarán con la máxima dureza permitida a quienes se manifestaron sin tapabocas. El delegado del gobierno, José Manuel Franco, lo aseguró al referirse a la concentración de ciudadanos críticos con las medidas de protección frente a la pandemia de coronavirus celebrada ayer en Plaza de Colón, en la capital. J conven新 FROM ENTRE